A finales del siglo XIX había una ley no escrita en los bares de Boston, y era que cuando el famoso boxeador John L. Sullivan bebía, todos los presentes también debían beber. Y si alguien se negaba, debería enfrentar la furia de los puños de Sullivan, la primera gran superestrella del boxeo. Un día, el boxeador entró en un bar con sus amigos y gritó su ley. Cuando John Sullivan bebe, todos beben. En ese momento, todos los presentes bebieron, y los que no tenían un trago en la mano, lo pidieron, todos menos un hombre sentado en una mesita al fondo del bar. Sullivan caminó hasta el hombre y le preguntó, ¿por qué no bebes? El hombre respondió con serenidad, ¿por qué no quiero? Ante la respuesta de ese monstruoso hombre, Sullivan se echó a temblar y volvió a la barra con sus amigos. El hombre que aterrorizó a Sullivan era Luis Sir, el hombre más fuerte de la historia.